Además de la discusión con los líderes del paro, el presidente tiene pendiente en su agenda la discusión de la reforma tributaria y del salario mínimo con empresarios y sindicatos, pero las prioridades podrán estar cambiando. Juliana Ramírez. Mabel, lo que no cambia es la urgencia porque el proyecto de reforma tributaria se debe empezar a discutir este martes y el salario tiene que estar definido antes de terminar el año. A las inconformidades de los ciudadanos con el gobierno Duque, allá al mediodía se sumó otra. El presidente anunció una reunión con empresarios y dijo que solo hasta el próximo miércoles 27 de noviembre atendería a los sectores sociales que lideran el paro nacional que ya completa cuatro días, aunque hoy aseguró que adelantará la cita. Nos reunimos con empresarios y comerciantes para compartir información actualizada sobre el trabajo de gobierno y fuerza pública para garantizar seguridad de colombianos, infraestructura y lugares de trabajo. No puede seguir gobernando y legislando única y exclusivamente para los empresarios. En medio de un ambiente agitado, la reforma tributaria y el salario mínimo son los temas económicos más importantes y conflictivos que se tendrán que negociar esta semana y la próxima, por lo que los analistas han interpretado que por eso el gobierno Duque priorizó la reunión con los empresarios. Hay una posición generalizada en el país ante una reforma tributaria regresiva, es decir, que consiste casi que exclusivamente en recortarles impuestos a los ricos. La ciudadanía puede mandar señales fuertes al Congreso de que tumbar esto es una prioridad. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Nacional, además de los nueve billones de pesos en exenciones a grandes empresas que ya tenía contemplada la fallida reforma tributaria tumbada por la Corte Constitucional, el nuevo proyecto que se discutirá este martes en la Cámara de Representantes trae más beneficios para el capital privado. Esa reforma al plantear más exenciones se aleja cada vez más de lo que está ocurriendo en las calles. ¿Qué es lo que la gente está pidiendo en las calles? Calidad de vida, derechos de salud, derechos de educación que pasan por una tributación totalmente distinta a la que está aprobando en este momento el Congreso. En el Congreso hay sectores de la oposición que entienden esto, pero se están conformando con migajas. Aunque aún no se tienen concreta las propuestas del aumento del salario mínimo, las negociaciones que por primera vez se llevan en medio de un paro nacional iniciarán el próximo lunes 2 de diciembre.